El verano ha llegado a su fin, es hora de decir adiós a las fiestas y al alcohol. Ahora es el momento perfecto para entrar en monk mode. Esto significa dejar atrás todas las distracciones para transformarte en una fucking bestia. En este vídeo te voy a enseñar 3 setups de productividad con los que podrás alcanzar tu máximo potencial. El primer setup que vamos a ver hoy es un setup relativamente económico que muchas personas se podrían montar en casa. Me gusta porque es minimalista con lo esencial para evitar distracciones. Este tipo de setups no solo son estéticamente agradables, sino que también ayudan a la productividad y la claridad mental al mantener un espacio limpio y ordenado. El setup incluye una mesa flexispot con tablero de bambú y patas blancas. Aunque hay opciones más económicas en Amazon, esta mesa es una inversión a largo plazo porque es de calidad y te durará muchos años. Si tienes un escritorio de este estilo, realmente la mayor parte del tiempo estarás sentado, pero cuando notas que estás entubecido, que el culo ya se te empieza a quedar cuadrado, es entonces cuando te puedes poner de pie para seguir con tu trabajo y ser igual de productivo. Pero para los momentos en los que estés sentado necesitarás una silla. La silla de este setup es económica, práctica y básica. No tiene ningún lujo, pero por 50 euros, que es lo que cuesta, cumple su función. Se trata de una silla muy popular en Amazon, dada su relación precio-comodidad, así que si buscas una silla sin complicaciones, pero cómoda y asequible, es una opción muy recomendable. Por lo que al equipo informático se refiere, tenemos el modelo base del MacBook Pro de 13 pulgadas sin ninguna mejora. Al trabajar con un portátil, puedes transportarlo cómodamente, por si un día quieres trabajar fuera de casa, y para cuando está en la mesa, el dueño del setup utiliza un monitor LG de 27 pulgadas con resolución 4K y gran precisión del color. Los periféricos son el ratón Logitech G305 Lightspeed y el teclado Magic Keyboard de Apple. Finalmente, a pesar de ser un setup minimalista, eso no significa que tenga que ser un espacio de trabajo aburrido o sin personalidad. Es por eso que encontramos accesorios como una taza para mantener el café caliente, una planta, una figurita de madera y un purificador de aire. Si quieres saber más sobre estos accesorios y el resto de elementos del setup, los enlaces están en la descripción del vídeo. El segundo setup es un mix de productos de calidad con opciones más asequibles. No es todo súper económico porque algunas cosas, cuando las compras muy baratas, no duran. Además, este setup tiene la peculiaridad de que todos los productos los podrás encontrar en Amazon. Muchas veces, los setups incluyen productos de varias webs, de diferentes empresas, en el vídeo quizá no es tan bueno como el de Amazon, o a lo mejor el producto no está disponible en tu país. Aquí, en cambio, será mucho más fácil conseguir los productos porque todos los puedes comprar en Amazon. Empezando por la mesa, volvemos a tener una mesa de Flexispot, aunque en esta ocasión es el modelo EG1, la versión en negro. Cuesta 330 euros, no está nada mal de precio, pero con el tablero sí que se nota que obtienes lo que pagas. Si quieres un tablero de mayor calidad o un tablero más grande, lo mejor será que compres un tablero por separado. Para esconder los cables, se utiliza una red que puede pegarse debajo de la mesa con unas almohadillas adhesivas. Para mí, no es la solución más elegante, pero parece efectiva. Luego está el soporte para el monitor. Muy económico, pero funcional. Incluye una bandeja para el portátil y clips para cables. Es fácil de montar y suficientemente resistente para la mayoría de monitores. Puede ajustarse para ponerlo en la posición que tú quieras para trabajar. En este caso, ha decidido sustituir la bandeja para el portátil por una más premium porque la bandeja parece como que está doblada y no da la sensación de calidad. El soporte dedicado es el 12 South Curve Flex. Está fabricado en aluminio y la verdad que queda mejor. Lo siguiente es el monitor. El monitor tenía que cumplir tres requisitos. Ser 4K, tener al menos 120 Hz de frecuencia de actualización para jugar a la PS5 y la Xbox Series X. Y tenía que contar con USB-C para conectarse con un solo cable al portátil. El elegido fue el Gigabyte M32U, que cumple con todos los requisitos. Cuesta unos 800€ aproximadamente. Es algo caro, pero por ejemplo, si no juegas mucho, podrías optar por un monitor con una menor frecuencia de actualización. Lo que te saldría más barato. De todas formas, en la descripción del vídeo y en el comentario fijado, os dejaré alternativas más económicas a este monitor. Debajo del monitor hay un accesorio que hasta el momento no había visto y la verdad que me ha gustado mucho. Se trata de una estantería de escritorio de Anger que a la vez funciona como docking. Sirve para organizar los accesorios y proporciona más puertos para conectar los dispositivos. Tiene incluso para cargar el móvil de manera inalámbrica. Sinceramente, es un producto que está genial y veo que puede ser útil para muchas personas. Para terminar el setup, contamos con la lámpara Logitech Nitra Beam. Aunque está diseñada para streaming, también funciona como una lámpara convencional. Puedes ajustar la temperatura y el brillo y colocarla en la posición que prefieras. El teclado es el Nufi Air 75 y el ratón es el Logitech MX Master 3S. En cuanto a la silla, es un AsiQ, una opción asequible de Amazon que cuesta menos de 300€ y brinda una comodidad decente para su precio. El tercer y último setup es el setup más caro de todos. Es poco probable que te lo puedas hacer, a no ser que seas un influencer y las marcas ten bien sus productos para que los promociones. Del contrario, puede que tardes varios años en montarlo. Aún así, está bien ver este tipo de setups porque siempre puedes sacar ideas de algún accesorio premium que puedes incorporar a tu propio setup. Este setup está alimentado por el MacBook Pro M.2 Max. Opta por un portátil ya que le da la flexibilidad de trabajar en remoto cuando lo necesite y una vez en casa cuenta con el setup completo a su disposición. El monitor es un LG Ultra Wide de 40 pulgadas, una diagonal muy grande, la verdad. La ventaja de este tipo de monitores es que permiten dividir la pantalla en varias aplicaciones y puede ser más productivo. Por lo que a los periféricos se refiere, tenemos el Magic Keyboard de Apple con las teclas en negro y el Touch ID. Estéticamente, me parece que las teclas en negro quedan muy bien con la alfombrilla de escritorio gris y la madera de arce del tablero de la mesa. El ratón es el Logitech MX Master 3S, el ratón de productividad por excelencia. Esto sería lo que es el core, la parte central del setup, pero luego hay otros detalles que no debemos pasar por alto. Para empezar, el monitor se aguanta con un brazo para monitor que no debe ser barato por el pedazo monitor que tiene que aguantar y esto crea un efecto flotante muy interesante. Sobre el monitor hay una lámpara, la BenQ Screenbar Halo, que es extremadamente cara, pero aquí sí que existen alternativas de otras marcas que son más baratas. Para el audio cuenta con un altavoz de sonos para cuando quiere poner música ambiente en la habitación y luego también dispone de los AirPods Max para concentrarse mientras trabaja. Finalmente, otros accesorios que podemos ver en la mesa son una bombilla levitante, una estantería de Grovemade que ayuda a crear el efecto flotante del monitor y da más espacio a la mesa para guardar cosas y también tenemos plantas para decorar. Si te interesa alguno de estos productos, los tienes en la descripción del vídeo y en un comentario fijado. Y si todavía necesitas más inspiración para tu setup, te recomiendo que eches un vistazo a este vídeo de aquí. ¡Hasta la próxima!